La mujer es vida, esperanza y verdad. Una mujer virtuosa es una mujer bendecida, que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, se convierte en una bendición para su familia y para todos los que están a su alrededor. Por eso Dios creó a la mujer para que sea el complemento del hombre. Ellas cumplen un papel muy importante en el proceso de la creación y en el acompañamiento de Cristo a través de su misión de vida. También vemos a la mujer como evangelizadora, representada en María, quien da un sí rotundo al llamado de Dios. Ella como madre y esposa es la auténtica fiel servidora en la construcción del reino de Dios. La mujer estuvo presente en el seguimiento de Cristo, Marta y María, hermanas de Lázaro, quienes en la escucha de la palabra y en su vivencia cotidiana, hacen visible el amor de Dios. Al mismo tiempo, las mujeres perdonadas por Jesús, como la Magdalena, que desde el momento de su reconciliación y transformación, emprende el camino de servir a Cristo. Luego en el camino hacia la cruz, encontramos a las mujeres de Jerusalén, quienes piadosas se convierten en testigos visibles del amor infinito de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. También encontramos a María Magdalena como primer testigo de la resurrección, quien es enviada a anunciar a los discípulos que Cristo está vivo. Recorriendo la historia, hemos notado que muchas mujeres han sido llamadas a evangelizar y han aportado en la historia momentos y circunstancias que transforman nuestra fe y proyectan su vida al servicio de Dios con testimonios de amor. Actualmente, se observa que las mujeres no tienen un papel relevante dentro de la iglesia. Su participación es silenciosa y oculta. Sin embargo, los hechos y las acciones se han encargado de mostrar el papel activo y protagónico que tienen muchas mujeres que son testimonios de fe y coherencia al seguir a Jesús. La mujer sigue trabajando incansablemente sin ser reconocida y siendo señalada por una sociedad constituyéndose en una clara desigualdad de género. Hoy en día, muchas de ellas han sido menospreciadas, señaladas, atacadas, criticadas y juzgadas por conceptos erróneos de nuestras culturas ante el machismo, evitando que de una manera particular la mujer sea testigo fiel del sacrificio de Cristo. Pero ya es hora de cambiar. Por eso, motivamos a cada mujer para que entregando su corazón a Dios nos ayuden a restablecer el Evangelio del amor. Porque lo que el mundo necesita es una actualización de la fe. Hoy, la Iglesia Anglicana Regina Apostoloru, IARA y la Anglican Free Communion Internacional anuncian la consagración de su primera mujer obispo en Colombia, Sandra Parra, con la participación de los obispos de la Iglesia, cristiana apostólica, mariana renovada y peregrina en Colombia. Este vectoral representa lo que nosotros somos, mensajeros del Evangelio, constructores de una nueva familia, la familia del amor. Cuando lleves esta cruz, recuerda que es Cristo a quien representas. La comunidad más fe internacional se siente muy orgullosa de esta mujer tan valiente y con unos dones tan hermosos que está transformando la vida de muchos seres humanos alrededor del mundo. Sandra Parra, primero obispo exorcista de Colombia. El cielo está de fiesta. Es nuestro primer obispo, nuestro primer ángel consagrado obispo para trabajar con más fe internacionalmente. Y es algo para titular. Vas a ser motivo de escándalo, vas a ser motivo de piedra, vas a ser motivo de señalamiento. Pero si señalar a Cristo, si señalar o no, ¿por qué no lo deben hacer por nosotros? El efecto con el limón es bastante grande. Hoy me siento muy feliz de haber sido elegida por mi Señor para una misión tan grande, tan hermosa y tan poderosa. Quiero también agradecer con todo mi corazón a la Iara, a todos los obispos que han confiado en nosotros, que nos han ayudado a seguir en este camino hacia los brazos del Señor. Estamos demasiado felices. Sabemos que en esta iglesia las mujeres somos aceptadas para ejercer el ministerio del diaconado, presbiterado y episcopado, sabiendo que nuestro corazón, nuestra vida, es idónea para anunciar el evangelio del amor. Gracias a Monseñor Orlando, nuestro obispo, por permitir que nosotros, al igual que los ministros de la fe, llevemos a la humanidad el mensaje de Dios, que es el evangelio hecho vida. Los amo con todo mi corazón. Y recuerden que Dios confía en nosotros. Jamás le falles, que yo nunca le fallaré. Únete a más fe internacional, mujer, y cumple tu misión de vida. Que nadie te robe tus sueños de servirle a Dios. Cuídense mucho. Un abrazo.